Atención, pará, perdón que me ría, no, recién empieza el video, pero pará, atención con la cara de Frank Fabra, atención con Fabra porque es imperdible que se, esto, esas hijas es tipo, pará boludo, pará, no, dale, no enche las pelotas, chat, dale, ya los, ya los, ya los veo venir en los comentarios, es Frankenstein, no es Frank Fabra, es Frankenstein Fabra, ¿no? ¿Qué han hecho con esta cara? ¿Qué han hecho con el jugador de boca, boludo? No, no, desaprobada, no quiero verlo más porque le voy a dar un 1, le damos un 5 siendo generosos, guachos, ¿no? Ojalá que el que hizo la cara se quede sin trabajo, ¿no? Hijo de Pú, ¿no? Malísima la cara, malísima, malísima, malísima.